Oh, 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 yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Trafficante Four No hay por qué preocuparse El dinero se hizo pa' gastarse No tengas miedo de que va a acabarse Si cuando uno muera nada va a llevarse Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida El dinero siempre me viene Hoy tiene y mañana no tiene Pero el tiempo no se detiene Hay veces que uno se obtiene Ah, tal y que porque hay que guardar Y si algo me pasa, otro lo va a disfrutar No, pa' solo exploto yo No, si eso lo sude yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Que como yo tú no jodes Que tú no vives como yo Soy millonario y qué pasó Cuál es tu envidia, cabrón Yo estoy aquí, gracias a Dios Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida El dinero no sirve Pa' mí todo eso es mierda Cuando no lo tienes Y nadie se acuerda Pon adelante a tu familia Están contigo desde abajo Ellos son los que han estado Cuando se ha pasado trabajo Y a mí me sobran los lambones Y me sobran las mujeres Aquí estamos prestados Nadie sabe cuándo se muere Yo logré superarme Y eso es lo que te duele Quisieran despertarse como yo Pero no pueden Manito va del bien Y no mire a quién No le agrado a todo el mundo No soy un billete cien Siempre caras vemos, corazones no sabemos Aunque ayude a todo el mundo No siempre se queda bien Y tú no vives como yo Yo soy millonario ¿Y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí, gracias a Dios Yeah No hay por qué preocuparse El dinero se hizo pa' gastarse No tengas miedo de que va a acabarse Si cuando uno muera nada va a llevarse Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me gocé la vida Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me gocé la vida Fuck Fuck Yeah Yeah Chad Towers Yeah 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 White Star Yeah 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 From Miami Yeah 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 Carbon Firing Music Un viejo sabio me dijo que No es pobre el que poco tiene Sino el que mucho desea Asi que viva la vida Y no la malgaste yo traste el dinero Que la experiencia y los momentos No tienen precio